Hola, buenas noches. Nos encontramos en la cocina de la familia Veneta, donde hay varias asociaciones italianas. Estamos con el señor... Héctor Fonso. Buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Estamos compartiendo una noche de colectividades, como gracias a Dios estamos en comunidad, porque realmente, gracias a... yo diría que es muy importante esta instancia, porque estamos rodeados de jóvenes, pero también estamos rodeados de jóvenes de distintas instituciones. Es decir, estamos 5 o 6 asociaciones, la familia Veneta, la familia Brucesa, la familia Basilicata, los Toscano, el Centro Sardo, perdón, olvidame de alguno más. Pero la realidad, y el Centro Ligure también, fíjense ustedes qué importante esto. Es decir, estamos compartiendo un esfuerzo en común. Estamos actuando como Italia. A pesar de ser, y a pesar de que cada uno tiene una identidad diversa, porque cada institución tiene sus costumbres, tradiciones, idiomas, dialectos y cosas, estamos aprendiendo a compartir. Y yo creo que lo importante de todo esto, que esto es digno de destacarse, lo están mostrando, digamos, las cámaras, es que la colectividad se sigue renovando. Y no se sigue renovando a través de los mayores, se sigue renovando a través de los jóvenes, que siguen, digamos, proyectando esta idea de estar todos juntos, esta idea de que cambian las personas, pero no la filosofía. Eso es lo importante de la colectividad. Las tradiciones italianas van a seguir en vida, con muchos años más. Esta noche vamos a tener actuaciones de dos o tres grupos que van a actuar y cada uno a hacer sus tradiciones. Pero reitero, creo que lo mejor de todo es poder ofrecerle a la ciudad de Rosario una integración de lo que es Italia, y una integración sobre todo, porque lo que ustedes están viendo no es Italia, es Italo-argentinos, que están trabajando para Italia y Argentina en conjunto. Creo que ese es el objetivo que creo que, al menos mi generación, podría estar orgullosa de poder compartir con ellos y con nuestros mayores. Gracias. Seguida en las colectividades, ahora en noviembre, el mismo sistema. Sí, sí, esto va a seguir en el encuentro de colectividad. La Carpa C Italia integra estas instituciones y estamos generando un nuevo concepto. Todos bajo la bandera italiana. Es un pensamiento, una sugerencia del consulado, y una cosa que hemos acatado y que no viene del consulado, sino que ya lo venimos atesorando desde los últimos 20, 30 encuentros. Porque si bien hemos estado desde hace los primeros encuentros de colectividades, estuvimos en regiones, pero todos juntos bajo la misma bandera. Eso es importante. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué me va a contar? ¿Qué hicieron de la comida? ¿Qué es? ¿Quién me cuenta de la comida? ¿Qué me... los platos tradicionales, los jefes de... ¿Usted es jefe de cocina? No, no, no. Yo lo único que le puedo contar es el tema de la porqueta. Es una comida típica brucesa, ya todos la conocen. Es un lechón, está deshuesado. Está relleno de bondiola y especias. Es una comida que se come mucho allá en nuestra región. A todo el mundo le gusta. Por eso siempre la hacemos y tiene mucha repercusión también. Y bueno, muchas gracias por haber venido, primero y principal. Lo esperamos, también en colectividades. También, aparte de cocina, hay gente directamente que trabajó en Italia. Mi amigo allá, Gusti también. Así que, vení, Gusti, vení. Por favor. Vamos. Vamos, acompáñame. Acompañame a hablar con el Gusti. ¡Uh, qué rico! ¿Qué es esto, señor Gusti? Saña. Ahora la estamos terminando de calentar. Y ya después le ponemos la salsa, preparamos los platos y sale al salón. ¿Pocinero profesional? No, no. Lo hacemos de años que venimos acá a la asociación. Y bueno, preparamos todo esto para disfrutar un poco de la colectividad. ¿De qué colectividad es? De los Benetos. Ah, de los Benetos. Estamos dueños de casa. Bueno, gracias. Allá hay otro cocinero. Viva, siga al señor Leo. Vengo a hablar con el señor Leo. ¿Qué tal? ¿De qué colectividad es usted? Del Círculo Sardo. Bueno, ¿con qué nos deleita el Círculo Sardo? Bueno, no, la comida fue un poco el menú, fue en general, no fue específico de alguna región, sino que fue un poco de cada región. Nosotros nos encargamos de la entrada, que fueron las brusquetas de albahaca, tomate y ajo, con aceite de oliva. Bueno, ahí está la preparación, no sé si la toman. Junto con el panino de porqueta, que hicieron los amigos de la familia brucesa. Y ahora el plato principal es la lasaña. Después vamos a tener tiramisú, que lo hicieron los amigos del Beneto. El limonchelo, que lo han traído los amigos de la región de los toscanos. Café y, bueno, la bebida en general. Muchísimas gracias. Muy bien, completo.